Amiguitos de Youtube Hoy ya me pinto, hoy es mi turno de pintarla con este Si seguimos de nuevo porque ha sido el otro video y se me los corto Bueno... No chiquito ¿Así? No, para arriba falta Yo me pinché M, que las estoy todo Clavio y Alex Este boncha lo usamos ¿no? No, este no Este no lo usamos En el otro A ver Y el otro pa... Este usamos Si Dale Ese no, ese no Ese no lo usamos Ese no, ese no, 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 chiquitos, si el que vos querías usar, la funda no lo voy a pintar porque se mancha mi colchonillo, no vamos a usarla, no sé si ya lo usamos, no, este lo usamos, no, porque eran los dos rojos, entonces vamos a usar a este, ya lo usamos, ah mira tiene un alito, este lo hice en otro video, ves, que es ponerle un pintalabio en un red, pintalabio, y como sale, no tiene, no tiene, que cosa, hay pintalabio así, vamos vamos a empezar, acá caí, acá, ay no, ese quedó gordo, bueno, acá lo pinta uñas, es rojo, como fuerte, 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 no, ese no, ese no, ese no, si, bueno, este no, o sea, porque este no tiene para pintar los ojos, este tenemos todo, una pinta por supuesto, el pintalabio negro, una para las pestañas, esta para el, se llama el pintalabio, una cerita para ponerte ahi, como se abre esto, el, en ahi chat, este es que es que en ahi chat, esto es, para poner la Blake, a bon, el atomo, no se abre, Ahí dice Marquete el explosivo Ábrimelo No se abre esto Y ahora tenemos el pintaduña El pintaduña que no se sale Nunca, nunca, nunca Ah, les quiero decir Les quiero decir que Este y este Bueno, esto cuando te pintas Viste que tiene un poco de brillo ¿La ves? ¿Listo? Sí Bueno, eso tiene brillo Y cuando te pones ese Te pintas con este Así no se te sale nunca más Acá tenemos el pintaduña Que le puse un arito En el otro Este es negro Como el que está el chiquitito Mirad ¿Me pinté? ¿Dónde? No, no se está saliendo Sí, sí se sale A mí me salió una vez Bueno, acá Viste, este es negro negro Yo tenía otro Pero este mismo Esto es un color para acá Pero no tiene punta Bueno, acá este es mío Tenemos este que también para acá Pero no tiene punta Este es el pintalabio mío Este es el otro Tiene una colita Dos pilas Sí Lo puse yo porque se me salió En el control Un sacapunta Un sacapunta para Sacarle a este Pero no entra Bueno Dele like Para sacarle Suscribirte Tocan la campanita Tinc, 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 tinc Chai Tinc, tinc, tinc ¡Gracias!